Apoderados de Francisco Infante Apoderados de Francisco Infante llegan a los canales de televisión para el debate presencial ANATEL Roxana Miranda saludando a los apoderados de Francisco Infante Salimos de la calle nuevamente, la educación en Chile no se acorde, se viende Roxana Miranda, candidata presidencial, manda un saludo solidario al Colegio Francisco Infante en Toma Un saludo solidario, celebrar esa lucha que ha mantenido tanto el alumnado como también los padres apoderados que puedan defender una educación gratuita de calidad pública y recomendar que esta gente no lo va a hacer así que no podemos volver a confiar en estos mismos delincuentes que pretenden hoy día nuevamente gobernarnos así que un saludo solidario de esta luchadora social a otros luchadores sociales Arriba los que luchan Arriba los que luchan Las y los que luchan Eso Gracias La única candidata que se bajó a saludar a los apoderados del Colegio Infante Roxana Miranda Oye, Rotsy te esperaba en el colegio Ya Anda Ya 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 Ya